Son varias las problemáticas que aquejan a los residentes de la comunidad de Boca Colón desde el municipio de San Francisco de Macorís, entre ellas la suspensión de electricidad por varios días debido al robo de alambre del tendido eléctrico. Además se quejan por el estado de la calle principal de la comunidad, la cual comunica el Liceo Profesor Juan Bosch de la Comunidad Génimo. Los estudiantes deben transitar por la vía que se encuentra en mal estado, tal y como se observa en las imágenes. Para NTN, Joanny Cordero.